El video del día de hoy va a ser muy corto y va a ser directo Ya que vamos a responder si posiblemente haya una tercera temporada de las perrerías de Mike Pero primeramente, este, vamos a analizar este pequeño clip que hice con Mike Crack en un podcast hace tiempo Más de un año si no me equivoco Donde nos hice lo siguiente ¿Cuántas temporadas va a tener las perrerías de Mike? De una vez, dime A ver, tenemos escritas tres Tenemos escritas tres A ver, no escritas en plan capítulo a capítulo, pero ideadas, ¿no? Claro Luego se pueden, de hecho ya tengo idas para una cuarta, si eso sigue funcionando Y luego se podría estirar el chicle, ¿no? Lo que se quiera, pero bueno, yo creo que la cuarta sería ya la última, yo creo Eso si llegamos a la cuarta, ¿eh? Uy, uy, quieto Estamos viendo que Mike hace un año atrás tenía pensado lanzar tres temporadas de las perrerías de Mike Y posiblemente una cuarta, pero esa no estaba tan desarrollada como las tres temporadas que él tiene en mente hace un año atrás Ahora, ya ha pasado la temporada 1, ha pasado la temporada 2 Y ahora la pregunta es, ¿va a haber temporada 3? Esto yo creo que va a variar, va a variar bastante Lo motivo lo voy a poner en el siguiente click que Mike ha dicho sobre este tema en un video que él subió hace tiempo Esto me lleva a las perrías de Mike temporada 2 Ha habido una gran baja de apoyo Yo entiendo que obviamente ya no es novedad Habéis visto en muchos episodios Los últimos han tenido mucho texto Y entonces he estado leyendo comentarios por redes sociales Y muchos pues están diciendo cada serie pues que es un poco random Que se ha hecho también muy infantil Que el humor está forzado Que es, sobre todo que es random y que el humor es forzado Y digo, loco Pero si antes la temporada 1, literal, en un episodio estaban yendo de camping Al siguiente estaban comiendo en casa Al siguiente estaban yendo al Burger King Y en el siguiente estaban cantando porque era un cumpleaños Y ahora que tenemos una trama en la cual pues presentamos como se llevan el exe con Mike Profundizamos en los personajes y sus pasados Conocen a Robin y a Kela Si intentan fusionar no pueden Se van de vacaciones Se empiezan a entrenar Se empiezan a llevar bien Mike y a Kela Y me... no sé A ver, yo por supuesto estoy abierto pues a escucharos, ¿vale? De verdad quiero que me digáis vuestra opinión sincera Que opináis como está yendo la temporada Si habéis dejado de verla, pues ¿por qué? Dejádmelo por los comentarios, ¿vale? Voy a dar corazoncito a esos comentarios tochos, ¿vale? Que de verdad ayuden Que sean críticas constructivas Que te digan por qué te gusta o por qué no, ¿vale? De verdad que los voy a leer Y me van a ayudar un montón para la tercera temporada Porque estamos con problemas Porque digo, es que no sé para dónde tirar Y es verdad lo que dice Que se ha metido más ya en el tema de la historia De lo que sería en sí, del pasado de Mike Y cosas así como lo explicó en el clip anterior Y de hecho esto nos explicó que lo iba a hacer En un post que también que hemos grabado Y lo ha hecho, lo está cumpliendo Pero ahora como que no tiene el apoyo suficiente Que recibía anteriormente Pero a mi criterio Y lo que yo creo que va a pasar El saber si va a haber tercera temporada Más que todo primero es por la audiencia Dependiendo del apoyo Que reciba estos últimos episodios Sabremos si va a haber la tercera temporada De las perrerías de Mike Punto número 2 Yo pienso que a mi criterio En los últimos episodios Mike debería currárselo brutalmente En plan Dejar una tensión Como nos pasó con la primera temporada Ya que Trollino falleció en ese episodio Y esa tensión O ese high que se provocó A saber qué va a pasar Después de eso Fue el hecho de que se mantuvo Todavía la audiencia Pero a lo largo de toda esta segunda temporada Eso ha disminuido Ya que como que no ha vuelto A haber esa tensión Por así decirlo Que nos dejó Aquel episodio final De las perrerías de Mike Temporada 1 Así que si en los episodios finales Hay de nuevo esa tensión Posiblemente también puede haber Una tercera temporada Porque la gente va a querer saber Qué va a pasar después Así que bueno Dime tú ¿Crees que habrá una tercera temporada De las perrerías de Mike? ¿Qué crees que debería ser Mike Crack Para mejorar su serie Por así decirlo? Espero que te haya gustado el video del día De ahí si así No deja tu pedazo de like De suscribirte al canal De activar la cámara de notificaciones Y sin nada más que decir Me despido Adiós Buena ¡Suscríbete al canal!